No puedo creer que me estés todavía con este video, a ver, como que esta parte no es buena, a ver, tengo que tener otra por aquí Algo que no ya... ¡Marita estelar! ¡Soy la tía Chelly versión Sailor Moon! A ver, acá, cascos, nada, acá, la padre, nada, nada, así me quedo porque siento que si hago algo, va, la voy a cagar A ver, ¿cuáles eran las misiones? Eh, la paterni... Ah, sí, tengo que hacer esa, güey Esto más tarde, esto más tarde, tengo que traer todo eso aquí Me caes gordo ¿Por qué no te vestiste igual que yo, gilipollas? Entremos, ya Te voy a dar risa, carajo Ay, no estás vibrante ahorita, te voy a dar de mierda, no quiero responder Wats Trozo de tela No hay nada aquí Hola, voy a ser hija de paternidad Vale, a ver Hola, ¿es aquí para una aborción? Es bien, no seas asustado La primera es siempre la asustada La primera es siempre la asustada La segunda puerta a tu izquierda Mira esa puerta Mira esa puerta ¿Por qué no? Él es el papá Ok, no, vámonos, vámonos de aquí No puedo creer que esté haciendo esto, tío A ver, ¿qué hay aquí? Eh, vale Nada para usar esto Vale, para usar esto, a ver Habitación Acceso restriccrito a posiciones Ah, vale Me tengo que disperse de médico para eso Toma Una empuñadura de espada rota, vale ¿Qué hay aquí? Granada de veneno ¿Eh? Operación Ah, ¿es aquí? Hola, muchachos Hola, muchachos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dotor bolachachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay We have a booster seat ¿Qué espera, qué? Alright, just sit back and relax We'll get that fuck trash taken right out Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser ¡Ah, tengo que aportar! ¡Aaaaaaah! ¡Ada madre! Lo sobrerecargué Bueno, en un minuto Apúrate hijo de tu puta madre Apúrate hijo de tu puta madre Tiene que haber algo por aquí Ropa de... Guantes quirúrgicos Ropa de quirófano Gorrito de quirúrgico Me tengo que... ¡Chinga la madre! ¡Ya me perdí aquí! Rápido, rápido, rápido Ropa Ropa, 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 ropa Ah, este Atoque Guantes quirúrgicos Atoque Gorrito quirúrgico Atoque El pelo Me lo puedo quitar ya Gracias Espérate, espérate Algo me faltó 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 que era Atoque Algo me faltó Atoque Algo me faltó es el más 2013 A ver Papel arrugado, tatuajes de peligro biológico, luego lo voy a ver A ver que hay por acá Ahí hay, sí, ahí hay, calma, pero quiero checar primero lo que hay aquí alrededor Lápiz número 2, vale Ah, voy a cortar, ah, ah Martin Palauer, el toque Ok, eso suena muy feo ¡Ah! ¡Ah, dammit! ¡Oh, es tú! ¡Gracias a Dios! ¿Qué haces? ¿Qué es lo que pasa aquí? El PTA revisó esa tarjeta que nos trae. El Taco Bell ha algo que se llama Plan B. Ellos han estado aquí mirando estos registros, pero... ¿Por qué estarían interesados en los guinecólogos de las mujeres de South Park? Estoy seguro que ahora ustedes saben demasiado. Tenemos dos más más que preguntarán muchas preguntas. Deja con ellos tranquilamente. No podemos dejar que nadie descubra lo que estábamos haciendo allí. ¡Ay, mierda! Antes de nos matar, nos contar por qué. ¿Por qué es Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? Me doy una idea del porqué. I'm picking up some hot readings on the ESRB. Tell us! What do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? ESRB is going crazy. Oh, shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7. All units to Sector 7 now! Secure the entire building. Put that woman in restraints. Ah! What's going on? Uh, Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. ¿En serio? That's ridiculous. And bigoted. I happen to be German. Is one of them? Ah! Tell people what you saw here today. Let's go! Quarantine the place. Oh, fuck! Ah, ok, 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 I have to leave from here. I have to leave from here. Come of me... How is this... What an essential message? Cor lorsque's a group of tanks? Yes! You said often later, idiotic. This one died. I don't know how to do it, right. Oh, God I don't know what to do. I don't find a safe space where I was from. Where could I... The garbage is and that... I can't... I'm a alarmist. ¡Esto es una mierda! ¡Me cagan las ratas! No, ¿cómo era? ¡No! Vale ¡No! ¡Me cagan! ¡Me cagan! ¡Ya no me acuerdo cómo se juega esto! ¡Un mes que no lo juego! ¡Caña! ¡No, necesito poción de salud! ¡No necesito el otro! ¡Y posible que... ¡Shut the fuck up! ¡Ah! ¡No, necesito poción de salud! ¡No necesito el otro! Vale, vale, vale ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? Aliento de dragón, por favor ¡Los dejo muy... ¡Órale! ¡Ah, este sí me va a matar! A ver... Ya me mató ¡Aaah! Es que mira... A ver... ¡Cáña! ¡Aaah! 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 ¿Por qué no hice eso en un principio? ¡Aaah! ¡Soy tonto! ¡Bueno, no tonto! ¡Idiote! ¡Un feto! ¡Sincero, estonde! ¡Alguien está! ¡Ya! Me lo tengo que llevar así y me caño ¿Qué onda esta? No, no escucho nada Despacio Ah, pues voy por aquí No quiero preguntar por qué Pero vale ¿Verdad? ¿En serio? Estás demasiado mal de la cabeza Tengo una mejora disponible A ver Antes de hacer algo que no quiero hacer A ver Lo que me quiero preguntar es por qué No quiero saber el por qué No quiero saber el por qué ¿Qué pasa? Estoy aquí para una operación Oh, ahí estás, doctor Estoy listo cuando estás ¿Esto va a hurtar, doctor? ¿En serio? A ver ¿No? ¿Esto va a hurtar, doctor? ¿Esto va a hurtar? Madre 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 Christmas means so much to us all Oh shit Oh that stings I told you that thing Isn't a doctor No Me mataron infraganti Es que en que momento voy a saber Que en que momento voy a saber Que lo tengo que inyectar en las Bueno ya, no me quejo Madre No A ver que pasa A ver que pasa What's going on? I'm just here for an operation Oh there you are doctor I'm ready when you are Is this going to hurt doctor? La risa estoy porro de ser I think they might be Nazi zombies We'll see if you're a real doctor Give her an abortion Do it Ya caete ya Ya ahí voy Otra vez Que puto intento Pincharle las bolas a este idiota Christmas time Mother No es que porque Oh shit Oye pero La puta de las I told you that thing isn't a doctor Fry it Matame Me lo merezco Es que no entiendo No entiendo ni una No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Que presiento que ya sé que es lo que pasa Nobody move Oh What's going on? I'm just here for an operation Oh there you are doctor I'm ready when you are Is this going to hurt doctor? Si te va a doler There's something fishy going on here I think they might be Nazi zombies We'll see if you're a real doctor Give her an abortion Do it Oh goodness What's that? What is that? A ver Ingrid Where is it? Ahi Eso era Eso era Oh my balls My balls My malls My malls My favorite shopping malls I'll close it at 5 doctor Can we please get this over with quickly? A ver que Afurrea de Rapidamente para dilatar Oh that's cold That's cold This is about as wide as I can Okay, okay do it I'm ready When we do a lot When we do a lot of people I don't want to be Oh god it's snagged Creo que le staves mirando a las dos Jejeje Oh ¡Pero esperate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué hice mal? A Chile Pero he sido el peor doctor de todo el mundo A ver Este video va a tardar mucho en creerle Y todo por quererle sacar un bebé a este idiota Yo no sé por qué está así Cuarto inserto Yo me tardé más en lo de la inyección ¿Qué pasa? Estoy aquí para una operación Oh, ahí estás doctor Estoy listo cuando estás ¿Esto va a hurtar doctor? Teehee Esto es un inverso ¿Qué carácter en el Discord? ¡Haz de matar ya! ¡No sé zombies! ¡Vamos ver si eres un verdadero doctor! ¡Dale a la aborción! ¡Hazlo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, Dios mío! ¿Y crees quién? ¡Sí, sí! ¡Moder! ¿Pero por qué? Bueno, me voy a esperar, me voy a esperar ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Uf! ¡Ouuh! ¡My balls! ¡My balls! ¡My balls! ¡My balls! ¡My balls! ¡My favorite shopping mall! ¡I'll close at 5, doctor! Can we please get this over with quickly? Oh, that's cold! That's cold! This is about as wide as I can... Okay, okay, do it. I'm ready. Oh, boy! Oh, balls, balls! Vale, vale, vale. Creo que voy a entender un poco. Listo. ¿Y ahora qué? Sal del quirófano. ¿Y a este lo dejo ahí o qué puedo...? A ver. Ah, buy ahead. Might be a while before I can walk very well. Te paso eso por idiota, me largo de aquí.